Música Ok, bueno, bienvenidos a Oxígeno no incluido Soy Santini y estamos, si no me equivoco, en el cuarto episodio Hoy, bueno, tenemos una meta en especial Y es, uno, tener un comedor decente para nuestros duplicantes Dos, intentar mantener estas granjas Que como ya notarán, pues el calor aún no es suficiente para mantener eso sustentable Y tres, crear una barrera para que el calor se mantenga dentro Como ya notamos, estamos haciendo una batería inteligente Que necesitamos conectar, por cierto Vamos a aumentar la prioridad en esto Y vamos a ver un poco las temperaturas Vemos que la base sigue bastante fría Realmente no ha habido mucha mejora A pesar de que tengo este pequeño loop de aquí Y ya tengo esta fuente de calor Que es a base de oxígeno Pero bueno Vamos a desconectar unos cuantos cables Porque ahora, ya que esto está conectado Ya no hay necesidad de Pues bueno, de que se esté alimentando de otra fuente de energía alterna Nada más quiero esperar a que esta batería se llene antes de desconectar Y referente a los gases Vamos a necesitar un poco más Muy bien, allá va Y aquí convertimos oxígeno en nitrógeno Nada mal, nada mal El problema es que no es suficiente Necesitamos una fuente de agua constante Aquí esta agua que estaba contaminada Creo que ya es mucho menos, si no me equivoco Sí, esta parte está desapareciendo Lo que sí estoy notando es que aquí Tengo muchísimos microbios Así que vamos a empezar a hacer un Esto, un desodorante Para ir limpiando ese aire Veamos, ¿qué más tenemos? Tenemos una pequeña meta Así, la de llegar hasta arriba Y la de tomar esta de aquí abajo Que yo creo que vamos a aumentar la prioridad en esto Creo que en 7 está excelente Para que empecemos a sacarle provecho A esa agua salada Aquí tengo bastantes semillas Es curioso, según yo en el hábitat de bosque Existe una planta Que absorbe dióxido de carbono Y lo convierte en aire limpio Pero no lo he encontrado hasta ahorita Vamos a ver qué tal Ah, ciertas investigaciones Ya puedo empezar a hacer nuevas investigaciones ¿Qué podríamos decir? Esto tal vez No lo sé No tengo ningún tipo de criatura ahorita en la base A quien le quisiera sacar provecho Lo que sí es que pronto vamos a tener Un generador de gas natural ¿Medicina? Tal vez no Tal vez darle un poquito más de prioridad al arte Porque si no, no voy a poder seguir subiendo de nivel a los duplicantes Ya que necesitan un nivel de moral mínimo Así que vamos a aprovechar Seguimos plantando Estos chicas se quedaron aporados allá Bueno, por lo menos se lavan las manos antes de salir Esta puerta ya no hace falta La vamos a desmantelar para aprovechar ese recurso Digo, es metal Los metales no es que sean muy abundantes ahorita Y ciertamente necesitamos un sistema de filtración para el agua salada Vamos a ver en la de refinería Si ya la tengo de casualidad Reciclar Nada hasta ahorita Para purificar agua contaminada Agua contaminada Y nada todavía Digo, tenemos un método para estar haciendo Fertilizante Ahora que lo estoy viendo Muy bien, aquí Vamos chicos Yo creo que por ratos En vista de que ya el proceso se vuelve mucho más lento Ya que la base es más amplia Vamos a ir a estar Vamos a estar cortando una que otra escena Que sienta que no es necesaria Que sean momentos muy lentos del juego Y vamos a ver que pasa Al fin y al cabo de 10 ciclos pasan rapidísimo Así que Ah, como que quiero llegar a este geyser ya de una vez Y estas plantas No sé si Sí, también la temperatura las afecta Por desgracia El agua de aquí está en 72 grados Centígrados Wow Bueno, ya tenemos el de arte Supongo que ahora sí vamos a buscar Cuál es la que filtra agua salada Aquí no Aquí tampoco al parecer No, no, no Creo que tal vez es este Sí, este es Este es lo que necesitamos Para estar teniendo Agua limpia Con la geyser de agua salada Y la ventaja es que nos va a dar sal Estas plantas ya empezaron a Sí, ya, ya Empezaron a crecer Me alegro mucho Un alimento Levemente mejor Pero muy levemente Está en 6 Vamos a poner igual 7 Sí, yo sé que está muy frío Y aquí muy caliente Yo creo que Hasta aquí me gustaría hacer Esto La bomba de agua ¿Puedo girarla? No, no puedo girarla Vamos a ponerle Una vez Bueno, ya tenemos comedores Esto está excelente Vamos a aumentar Un piso más Kenessar sigue siendo Nuestro excavador Estrella Supongo que no va a tardar Mucho en estar haciendo Más espacio Ahora Esto es de agua Un depósito de gas Sería bien para tener Siempre como un extra De Oh no Ya se me iban a hacer plantas No pasa nada Y así termina Uno de nuestros ciclos Carbón Voy a checar un poco Los audios Aire Si aquí está una fuente enorme De calor Aquí también siento Que hay algo Me da la pequeña sensación Avisalita Neutrónio Hechizoso Porque el calor Igual aquí está Muy Muy frío Con esto Vamos a conservar Un poco más La temperatura En la base De hecho Por desgracia Creo que voy a Igual a cortar eso Todo está en 7 Sigamos en 7 Vamos a ver Si le sacan provecho El desodorante Vamos a ponerle a 9 Porque Esto de los microbios A mí me molesta muchísimo O sea Es algo que me desespera Así que vamos a sacarle provecho Y pared lista Deberíamos causar Un poco más La temperatura El calor Que se va generando Aquí Hay que destruir Esto ya Siento que están demorando Demasiado En eso Y Oh oh Necesitamos conectar Otra cosa A nuestra fuente De agua Vamos a hacer lo siguiente Vamos a jalar Un poco De esta De esta agua Ah genial No me deja construir Bueno aquí Y en 9 Para seguir aprovechando Porque el problema Es que Estamos dejando De generar aire Por algas Vamos a empezar A talar Por aquí No quiero abrir acá Porque esto es hielo Y el hielo Va a inundar mi base Vamos a ver Si viene Kenesar Ya Ya llegó Kenesar Perfecto Entonces no vamos a tardar mucho En llegar a esta fuente De algas Muy bien Sara Ya fue por Algas Y alimentar La máquina Excelente Aquí ya tenemos Esta válvula No No queremos tanto Tal vez Unos No sé 50 gramos No Vamos a poner Unos 100 gramos Muy poquita agua Vamos a aprovechar 9 Y terminamos El tubo Este Hermético Ya casi Ya casi Agua salada Allá vamos Más alga Excelente Ups No Aquí ya se nos Va a hacer una filtración Vamos a cerrar esto rápido Yo creo que el juego La parte más difícil Ya la superamos De hecho Esta planta Está creciendo muy bien No veo que se ha tenido problemas Gracias al bicho Que tenemos por ahí Vamos a construir Muro aquí Bien Las plantas Están haciendo Su esfuerzo Por crecer Unas escaleras Aquí Para poder cerrar Este muro Esto es porque Está junto al compost Y el compost Genera calor Bien Estamos terminando Solo por este caso Voy a usar tubería normal Porque es más rápido Para construir Aunque yo creo Que hasta aquí Porque si no Una vez Salga Se va a empezar a enfriar Y no quiero que pase eso Hasta aquí Por lo menos Me encanta Que usen el comedor Vamos a ver La parte de arte No he visto Nada referente Tenemos esto Para calentar la base ¿Cuánta energía consume? 120 watts Tampoco es tanto ¿Realmente me conviene? Lo estoy pensando Chico Lo estoy pensando Muy seriamente Ah No sé Siento que basta Con tener Esta fuente de energía Lo que no entiendo Es por qué Dice que falta Carbón Carbón Y por todas partes Vamos a demoler Todo esto ¿Por qué dice Que me hace falta Carbón? ¿Acaso esto no es carbón? Es carbón Pero claro que sí Generadora en espera Carbón 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 Me parece Que es otro tipo De carbón Esto es para crear Cerámica No sé entonces Destilador Bueno Esa es una de las máquinas Que sí necesitamos Ya Creo que lo vamos a poner Por aquí Oh pero me equivoqué Tiene que ser en el otro sentido Vamos a ver si se gira Esperemos que sí Sí Perfecto Entonces aquí tenemos Nuestra máquina Para destilar Nuevo duplicante Tal vez Vamos a checar Flatulento No Boca ancha Tampoco Nude arms Son de las peores cosas Pero al menos Llegó metal Así que vamos a imprimir En metal Muy bien Bienvenido metal Justo lo que necesitábamos Tal vez esta casilla No hace falta Y mejor vamos a ir cerrando aquí Al fin y al cabo Tenemos cuatro pisos Lo que siempre buscamos Y vamos a seguir construyendo Más de esta pared Que el calor se conserve aquí Con nosotros Como ya está sucediendo De hecho Muy bien ¿Cómo vamos? Hacemos muy mal Ocho Uy puse nueve Me equivoqué Demasiada prioridad Para esto Lo que sí es que El que tenía Como investigador O sea Se yo Podría subir un nivel más Para ir a explorar Esa Con este tal vez Y vamos a cambiar El sombrero Y vamos a checar Si ya puede Oh sí Vamos a checar No Analizar Analizar está bien Se va a mover un poco De calor Pero No pasa nada Sigamos con la investigación Todo eso Son un montón De cosas interesantes Pero Yo creo que Ya podríamos ir Por esto Por una máquina De mejor comida Hablando de eso Ya tenemos para hacer Un refrigerador No estamos aprovechando Eso Y eso que teníamos prisa Vamos a ver si Quieren usar el vino rápido Para talar esto Y este Talar Para acabar eso Y continuar con el juego Otro geyser Quien sabe que será Como dice hidrógeno Me da la pequeña esperanza De que Y aquí hay otro Parece que tenemos Una semilla Con bastante Muchísimos geysers Él está yendo muy rápido No tardará mucho En terminar su investigación A este cuate Hay que sacarle provecho Porque tiene fibras Y las fibras Son muy buenas en el juego Nos permite construir trajes Ya tenemos Dos plantas Lo cual está excelente Por cierto Comida Estamos yendo bajos Vamos a generar más A ver si con eso ¿Quién está aquí abajo? Rubí No pasa nada Rubí Sigue por ahí No veo que pase el agua Ah claro Porque no tiene energía Ahora sí Debería detenerse por aquí Y solo ir soltando De poquito a poquito Aquí se va a estancar No va a seguir avanzando Y sí Va produciendo más aire Muy bien Y por ende Más temperatura Muy bien Tal vez Aquí No sé En vez de Pared térmicas Debería poner suelo normal Sí Vamos a hacer ese pequeño cambio Solo allá Con prioridad 9 Para que se apresuren En hacer esto Oh no 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 Se quedó atorado Espero que se pueda alcanzar Llegar al baño Vamos Sara Tú puedes Sara Tú puedes Sara Ah sí Sí alcanzó Qué bueno Qué alivio Eso está funcionando bien No hay ningún problema Excelente Excelente Sí ya Está pasando la temperatura Muy bien Está mucho mejor Vamos generando barro De ese lado Ahí Leñamiento Ok Me dio una semilla más Qué bueno Pero sigue en crecimiento Lo cual está excelente Hay que aprovechar esto Pero me veo un poco Distanciado Porque Me estoy dándole prioridad A esto Oh se está quemando Sorry 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 Cuánto le falta Le falta muchísimo Sabes qué Vamos a cancelar Esa investigación No tiene caso Que se esté rostizando Escasez de comida Sí lo sé Por eso estás preparando más Mucho más Sigue diciendo Que le falta carbón Sigue diciendo Que le hace falta carbón No lo comprendo De verdad Hay algo Que me está haciendo falta Con esa nueva actualización No sé si el carbón Ya no es el mismo carbón De antes Yo sé que suena raro Pero Había algo Que quemaba el carbón Para crear otro material Dice que estaba por aquí No Aquí lleva por agua Qué es esto No Oxilita Pues no No ubico Qué es lo que me hace falta Mira vamos a hacer Esa máquina Según yo No necesita luz Así que vamos A simplemente conectarla Digo a prepararla O a ver Mucha prioridad Quiero averiguar Si realmente Ese es el carbón Que sirve Es que dice carbón Inalcanzable Inalcanzable Es perfectamente alcanzable No entiendo por qué Vamos a aumentarle esto A 8 Tal vez así Funcione Si está conectada A la corriente No entiendo De verdad Ahí terminaron Bastante el tubo Si 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 tuvieses que mojar Pero Estás construyendo O no Estás construyendo Ah Rubí Rubí ¿Falta oxígeno? Si Ese es el principal problema Que tengo aquí abajo Hambriente Bien Ok Solamente está entregando Como tiene que ser Y recogiendo Veamos Ya está hecho Refinar carbón Pero no me pide carbón refinado Ese es el problema Vamos a hacer la prueba Vamos a refinar Un poco de carbón 6 Vamos a ver si Con eso basta Si no veo ningún cambio No pasa nada Tener un poco de carbón Refinado por la base No No va a afectarnos mucho Vamos a poner Prioridad nueva Esto Yo ya quiero cerrar Aquí Si no me equivoco Ya terminamos Más de esto Muy bien Ya empezamos a hacer Ya podríamos empezar A cultivar criaturas No a cultivar Como tal Hacer ¿Cómo se le podría? Es un rancho De animales Este espacio está cerrado Vamos a abrirlo de nuevo ¿Qué haces de comida? Yo sé Pero estaban preparando Y sigue preparando Este fox está herido Muy curioso Y aquí empezó otra vez a calentarse Digo a enfriarse Ya No fue suficiente Eso debería ser completamente sustentable No estar captando Tal vez porque es muy poca cantidad Y estamos forzando a la máquina A tener que generar oxígeno Con tan poca agua Vamos a abrir esto un poco más Vamos a ponerlo en 400 Y espero con eso baste Y a esto lo necesitamos alimentar con energía Así que vamos a poner uno manual Y vamos a conectar Aumentamos la prioridad Obviamente al máximo Necesitamos que terminen eso ya Está entregando el carbón Sin ningún problema Es que tal vez tengo que seleccionarlo No hay nada Vamos a ver si con eso Sí Ahí está Está funcionando Entonces no tengo ni la más remota idea De qué es lo que pasaba Bien Sigan trabajando ahí Solo necesito que le den Un poco más de energía a eso Vamos Tehou Cocina más Cocina más Tienes que cocinar mucho más Nuestra salvación está en tus manos Mira que hay más tierra Son y lo han tocado Aquí ya hay comida chicos Aquí ya hay comida Y esto es algo que pueden comer Aunque no esté cocinado Vamos 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 Sí 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 Por favor Igual Falta que cierren aquí Listo el cable Listo la rueda ¿Verdad? ¿Listo? ¿Quenésar? 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 Ah Te voy a faltar el cable Muy bien Excelente Y si te pones a correr Todavía mejor Agua ¿Cuánto ya había acumulado? Bastante ya había acumulado Ahora Eso no me está gustando Vamos a hacer una Manguera No Me equivoqué Es un puente Vamos a hacer esto En una sola dirección Para que no esté entrando El agua de vuelta Y vamos a romper Esta tubería Si no los baños Se me van a tapar Y esto va a ser un problema De hecho Este ya está tapado No sirve Vamos a meter La prioridad Pero en Dejalo en 5 Como estaba antes Ya tenemos Máquina de carpo Ya necesitamos esto El problema Es que ¿Dónde están? Bueno Están trabajando ahí Por lo menos ¿Quién esar? ¿Quién esar? Tú eres el bueno Várate por favor Por aquí Y espero tú Si lo hagas ¿Quién es el que Se está estresando? Te hope Supongo No, rubí Claro Por la temperatura Ahí viene rubí Y no Me dejó mal ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién de ustedes Va a ser el héroe? Ok Ok ¿Sabes qué? Vamos a cambiar la 8 Por favor Vengan aquí No Y esos baños Ya se van a tapar Porque solamente Van a funcionar Dos de ellos Esa es la última De este Ya me empezó A preocupar esto Por lo menos Terminó Ay chicos Realmente no estoy estresado Salos un poco Por la comida Vamos a hacer Otras 10 más De pura basura Como ya empezó A ser costumbre En su dieta Necesito que vayan a abrir Esto ya Necesito que vayan a abrir esto ya Así Así Vamos Alguien Ese lo tejo Él debería ser nada más cocinado Dedicado a la cocina Tal vez a te Fox Debería pararle un poco Su investigación Algas Rubí Eso Rubí Ya estás Pero eso lo entregó Claro Es lo que se dedica a ella Es nada más de entrega Él sigue ahí Sí Yo creo que otro duplicante Es lo que me está haciendo falta Y hablando de eso Ya llegó alguien más Veamos Narcoleptico Gastrofobia Dejiga pequeña Roqueador No me importa que no cocine Doctor Farming Didi No days Lombe Excelente Entrañas de acero Yo creo que vas a ser tú Eli Solo que te voy a cambiar Eli El nombre Umer es alguien Que tiene muchos cuidados Vamos a llamarte Inés Muy bien Inés Bienvenida Inés Te voy a dar una prioridad muy importante Aunque yo sé que no es tu profesión Y es construir Necesito a alguien que se dedique Ups Completamente a construir Y también Sabes que No, esto no No puedes cocinar No, yo creo que otro cocinero no Pero farming tal vez Sí, esa va a ser tu prioridad por ahora Construir Y vamos a ver si Empiezas con esto Vamos Eso es todo Ya estás Y ya están destruyendo ahí también Excelente Digo, también tenemos que lavar eso Nueve Limpiamos Y tenemos que construir eso En ya Ella sale con habilidad Si no me equivoco ¿No? Inés Así es Pues bueno Inés Vamos a ponerte directamente El de construcción Vientos Ahora eres una constructora Oficialmente arquitecta Ingeniera pues Vas a ir a recibir tu bendición Y a trabajar supongo Eso es todo Bien Inés Y aparte mira Te queda excelente el casco Ya está ¿Cómo te falta este pedacito de aquí? Muy bien Y ya no deberíamos tener problemas con el agua Tampoco con el aire Es chistoso Porque no estoy logrando hacer que Si Se está acumulando Pero no está siendo suficiente La presión de afuera parece ser que igual es mucha Tal vez vamos a inhabilitar un rato esta máquina Para que solo tengamos una construyendo Ahora Inés por desgracia va a tener que pasar Por una situación bastante incómoda Y es la de El calor No tengo otro material Hierro High conductivity Vamos a tener que trabajar con lo que tenemos Y conectarlo con esto De hecho la fuente de energía puede estar aquí abajo Eso lo pensamos después Lo que me pregunto Tengo alguien especial en limpieza Y no ha terminado de limpiar estos rubinos Por mala onda Pero está siendo muy lenta ahorita Hay que ser más eficiente Ahora que han llegado mucho más abajo No Sigamos sin nada Esto Lo mismo hace ratito Dos geysers Estamos rodeados de geysers Esto me está gustando ya más Me está gustando mucho Oh cierto Ella no tiene cama Pues bueno Vamos a construirle su espacio Una puerta de este lado Y vamos a poner también una cama ahí Sí Sí Está excelente Sí Nueve Porque ella tiene que descansar Es nuestra nueva ingeniera Es quien nos va a estar salvando Este gas de aquí No me gusta que se esté atorando Así que vamos a poner aquí Uno de filtración Para que escape el aire Muy bien Muy bien Muy bien Sí me gusta El calor está pasando por aquí Y por acá Cierto Ya tenemos a alguien nuevo Vamos a darle su nuevo horario Así que Inés Te pasas a lograr un nocturno Mucha más comida Ahora que tenemos a Inés Vamos a ponerle directamente a 20 Me gusta como tiran el vaso Oh se está muriendo de hambre Qué curioso Vamos a ver Qué prioridades tiene Sí por favor ¿Dónde estás mi joven Kenezar? Siento de todo Sí Yo creo que vamos a necesitar eso Un almacén de gas aquí abajo Estaría excelente Para ir almacenando Todo el hidrógeno Que no se está usando Y tal vez Hasta tener oxígeno Almacenado por cualquier cosa Es un tal vez No llega hasta abajo A ver Dioxido de carbono Muchísimo Muchísimo lo que hay No hay ninguna aquí ¿verdad? No De hecho medio se puede ver Creí que por un instante Que podríamos ver Cuál es el geyser Que está detrás De todas maneras No es de estos Sino es de los de gas Eso sí se notó Así que tal vez no nos conviene Abrirlo Porque los de gas Normalmente no nos son tan útiles A menos de que sea Gas natural Así que no lo sé Oh perfecto Ya lo terminaron ¿Cuánta energía consume esto? Wow 480 Es pesado Sí es pesado Pero lo podemos conectar a esto Porque al fin y al cabo Nadie está utilizando Esa cantidad de energía Hasta ahí creo que está bien Por aquí todo muy bien Rubí generando energía Lo cual no está mal Ya tiene su cama Inés Inés Hay otras prioridades Yo honestamente Te agradecería mucho Si puedes venir a terminar Estos cables De verdad Y vamos a empezar A conectar esto Entra agua salada Sale agua limpia Tiene que salir Ahora mi duda es ¿Esa agua saldrá sin gérmenes? Esa es mi duda ahora Esta cosa no está generando suficiente O sea no está consumiendo tanta Agua como debería Tal vez es hora de que empiece a generar Una máquina para limpiar Y eso es lo que vamos a hacer Oxígeno Esta preciosidad Consume agua limpia Destruye dióxido de carbono Y produce agua sucia No es como el otro No son como los baños No produce más agua sucia De la que Este Genera De la que consume Perdón Pero es útil Pero es útil Yo creo que lo vamos a poner por aquí Lo más abajo de todo posible Así que hay que construir aquí Y otro día pasa Esto está yendo demasiado lento No sé Me desespero un poco Todo el mundo está haciendo otras cosas Y por desgracia no estoy teniendo La comida que yo estaba esperando tener O sea yo estaba creyendo que esto ya debería estar caliente Mucho más por el agua De hecho el agua ¿Qué temperatura está a 17 grados centígrados? Ciertamente sí está aumentando Mira que está a 22 Y está saliendo a 19 Está bajando la temperatura De alguna manera el ambiente Si está enfriando este radiador Le está causando un poco más de trabajo Generar ese calor Pero bueno Eso no pasa No pasa nada Voy a crear un pequeño loop por aquí Algo que sirva para estar generando Para estar usando agua limpia Y que vuelva a pasar dentro del ciclo No sé seguro todavía Cómo lo voy a hacer De hecho Tal vez vamos a cancelar Esta construcción de aquí Y vamos a enfocarnos En algo más cercano Por este lado creo que está bien Por aquí abajo Está excelente aquí abajo Se está Yo creo que aquí Está más Aquí viene esta posición No Vamos a utilizar el normal Me importa que salga caliente Pero no me importa que se enfríe Para entrar Así que Lo agarramos de ahí directamente No No me agrada la idea Tenemos que ver Qué vamos a hacer Y además Tiene que entrar Tiene que entrar El agua caliente Tal es Doble manguera Así De esta forma Este contenedor Pues ya no sirve No vamos a tener que destruirlo Desmantelar Y seguir almacenando Por otro lado Comida ¿Qué es lo que pasa? Generación de oxígeno Yo lo veo bien Aquí tal vez falta Y aquí tal vez sobra la presión Pero no es que estemos mal De oxígeno Estamos mal De muchas cosas Pero no creo que de oxígeno Ahora el otro detalle Es el agua caliente Que ese sí Tiene que salir Y mantener su temperatura ¿Cómo la metemos aquí? Que conectar De alguna forma ¿Qué hacemos con el agua sucia Que salga de ahí? Tengo que ya empezaron a construir Eso es lo de menos Ciclo 39 Para empezar creo que vamos a cerrar esto 9 porque creo que terminen esto ya Y luego quiero que construyan Aquí Aquí podríamos estar haciendo un túnel Sí, está bien Tal vez el agua salada No tiene que venir El agua limpia Del filtrador El agua salada No tiene que pasar por ahí ¿Qué le puedo pasar por abajo? Eso es muy cierto Se puede conectar directamente aquí Y listo Bueno, hasta ahorita esa es mi idea No se me ocurre otra cosa Por mientras Tal vez hacer esto con escaleras Para que sea fácil el acceso Y que puedan construir Aquí vamos a dar la prioridad 8 Aquí ya terminaron Los cables, ¿cierto? Hay que ver si nos vamos a arriesgar A conectarlo todo dentro del mismo Tal vez sí Y aquí Sí, todo lo que sea comida Vamos a dar una alta prioridad Yo creo que Tehou va a necesitar ayuda Para la cocina Investigación Ya está Sí, ya Fuentes de Fuentes de energía Está excelente Bueno, ya estamos aprovechando Bueno, estamos a punto ya De sacarle mucho provecho A todas esas aguas saladas 8 No sé qué decían hace primero Pero ya todo eso está en 8 ¿Por qué se quedó dormido ahí? Hambriento Él no es narcoléptico No entiende por qué se quedó dormido ahí Saben que La parte de aire Yo creo que la podemos Ubicar ahora también aquí Saben que es 9 Esto sí va a empezar a ser prioridad Así tendremos más oxígeno por toda la base Y podríamos seguir generando Pues Temperatura Calor No, no empiezo a traer más duplicantes Lo que necesitamos son recursos Esto está excelente Nada más que no tenemos dónde plantarlo ahorita Y tampoco tenemos animalitos que lo planten Hay un tipo de animal Que ahorita no veo en estos biomas Pero que se especializa en replantar las cosas Y no lo tenemos Ahí van trabajando Poco a poquito Esto es Yo tenía más, ¿no? Bueno, acá hay uno Parece ser que es el único que anda por aquí Acá hay otro Supongo que no tienen fuente de alimento Porque normalmente ellos Se comen estas Unas plantas que requieren agua Cuando tú las siembras Entonces están estas Normalmente los Shining Books comen estas Y no tenemos ahorita ningún encrecimiento Así que supongo que es el nombre de hambre Se están tardando mucho para hacer el sistema de ventilación Les falta mucho, mucho más por construir Ah, Dios mío, lo vi cómo te tardas para construir una parte tan chiquita Bien, Inés Tú sigas, sí, Inés Ella va a ir directito a ser la mejor ingeniera Compitiendo con Kenestra Que también está siempre en todo Ya no debe tardar mucho Sí, me encanta ver tanto movimiento Pero lo que no me gusta ver es que no se está aprovechando todos los recursos Por ejemplo, esta de carbón no se está produciendo La planta no está aprovechando el crecimiento No estoy consiguiendo la suficiente temperatura aquí adentro De hecho ya se enfrió ¿Por qué? Máxima presión Claro Tiene toda la energía y se para Necesitamos almacenamiento de gas Eso va a ser lo próximo que voy a investigar De hecho No lo próximo Ahorita lo voy a investigar Gas, 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 gas ¿Dónde está el sistema de tubos? De gases Perfecto Es este Y vamos a empezar a almacenar nitrógeno Este yo creo que lo voy a bajar la prioridad al mínimo Al 3 tal vez Y aire estamos mal Qué bueno que tenemos esta máquina Vamos a habilitar de nuevo Con máxima prioridad Oh, el Shining Book Está haciendo muchos estragos dentro de las recámaras Tal vez por eso quedó dormido por aquí Porque no No alcanzó a descansar toda la noche Así que se quedó dormido en la primera oportunidad que tuvo Viene ahí Sí, yo sé No hay oxígeno allá abajo No se preocupen Es algo que vamos a ir cambiando poco a poco Pero ya mi preocupación no es el dióxido de carbono Sino que no es suficiente oxígeno Esa es la verdadera preocupación ahorita Esta cosa está atorada Ya vi porque eran dos válvulas antes Para que la de oxígeno no se obstruyera Bueno, ya se está produciendo un poco Pero esa maquinita no va a ser suficiente para todos Sí, o sea, esto no es nada Siguiente turno Bueno, ella ya despertó Lista para trabajar Este Fox necesito que termine esta investigación rápido Y no creo que vaya a ser así Necesita más algas Pues vamos a darle más algas Hay que excavar esto Sorry plantas Vamos a tener que quitar esto Estas de aquí Esta y esta No están produciendo No hace falta Vamos chicos No veo nadie cavando Que en eso suelta eso Vete a excavar Eso es lo que sí necesito Ya va rubia A poner más algas Y dos de treinta Vamos bien, vamos bien Bien, me gusta verlos trabajar así Yo sé que ya ciclo cuarenta y uno Nada más que No quiero pararlo todavía Hasta ver que ya se resolvió eso Porque luego me conecto Y es difícil recordar En qué te habías quedado Es lo único malo De esta clase de juegos Es que hay tantas cosas por hacer Muchas cosas que gestionar Que es mejor mantener todo fresco Bien, ya terminaste con esto Te falta esta de aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Claro, necesita barro Bien, poco más de comida Por cierto, hablando de comida No sé cuántas le quedan Barra pastosa Más ¿Hay algún otro tipo de comida? No, todavía no Estoy sobreviviendo con una sola planta Y un montón de lodo De hecho, el lodo lo sacó del composto Eso quiere decir que tal vez Hasta se me está acabando igual a mí Digo, acá hay una gran fuente De barro De hecho, vamos a aprovecharla 8.35 Esa va a ser la más tardada ¿Qué podemos conectar? Aquí para que siga generando Un foco Algo que genere energía Nada de esto me está sirviendo ¿Y un box? ¿Tú cuánto genera? Wow, 960 No es demasiado Este Tal vez puedo conectar alguna máquina Las que están aquí cerca Por ejemplo, esto Perfecto, el refrigerador Mejor idea imposible Y en cuanto tengamos la otra El almacén de gas Lo vamos a poner aquí abajo Aire Seguimos A duras penas Esto aquí ya mero está Y esto aquí también Ya pronto De todas maneras El agua salada No importa que entre la máquina Si no tiene a dónde ir ¿Problemas con el agua? Ninguno, según yo Sí, se está atascando el agua No está siendo suficiente Claro, porque todo Todo lo que sobra No está ahí en ningún lugar Está atascado esto Por eso no estoy logrando Así que vamos a apresurarnos Si está la fecha Perfecto Si está la fecha Lugar correcto No quiero estar utilizando más máquinas Con esto mismo debería Más que va a estar Sí, está excelente ¿Cómo vas? ¿Cómo va este Fox? 24 de 35 Vamos con los cables Vamos con los cables Inés es la constructora Ya no debe tardar mucho en venir Eso Muy bien Estamos excelente Son buenas noticias Low oxygen Sí, lo sé Lo sé Un poco estresante Vamos, vamos, vamos Yo sé que tienen que ir a buscar el mineral Por eso se tarda Ok Se están dedicando Andamos a entregar Bien tus keneser Y va terminando el cable Listo Ya que tenemos esta cosa Y aparte es enorme Lo vamos a ir poniendo Aquí Necesitamos conectarlo Muy bien Vamos a conectar Para empezar hay que destruir esto No, no, no No hay que destruirlo De hecho, no Vamos a decirle Que lo que quede Vamos a conectarlo aquí Si no Lo que sobra Vamos a conectarlo Aquí Espero Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Falta solo un pedazo De cable Ahora sí Muchachos Estamos Fuentes de energía Fuentes de energía Estamos investigando Esto Vamos Es un solo cablecito Allá van Es el turno De dormir Ya con eso Debería bastar Digo Para que baje un poco La energía Necesitamos consumir Con ocho Creo Ay Dios mío ¿Por qué están ahí? Ok Se me lo va a bajar Igual Voy a empezar El ciclo ¿Sabes qué? Podemos apresurar Esto un poco No 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 Me estás produciendo Eso es lo que necesitaba Uff ya Si ya está transcurriendo Que bueno ya al fin Ok chicos Eso es todo por hoy Yo sé que ha sido un poco Lento y estoy un poco ronco Por eso igual no estoy hablando tanto Por la En el video Pero como vemos Este sistema es muy delicado Por eso creo que lo estaba manejando con dos válvulas Porque al fin y al cabo aunque una se atascara La otra seguía trabajando Entonces yo creo que vamos a empezar a detener otra vez Esta Y vamos a intentar Mantener esto constantemente corriendo Ya tenemos un sistema de almacenamiento de gas Para que el hidrógeno sobrante que no esté consumiendo Esto pues se vaya almacenando Yo creo que vamos a terminar Desconectando el refrigerador en algún momento Porque pues ahora es una fuente De energía que se está yendo Estos autosustentables Por sí solo Pero una vez que tengamos otra cosa Que esté generando tanta energía Como lo es este refrigerador Creo que son 240 Pues es demasiado Y esto puede desestabilizar esto Si hay que hacer algo luego Para no sé Algún tipo de batería Con un sistema Externo Para ir generando energía extra Aprovechar un poco Pero por mientras Eso va a ser todo por hoy Este Ya mero Termino aprovechando este geyser Al fin y al cabo Agua veo que Vamos a tener bastante Esta de aquí De hecho ya no tiene gérmenes Y es Perfectamente comestible Lo que yo no sé Si el agua Salada destilada Nos va a servir Este Como para alimento No sé que tan Purificada esté Lo que sí Sé Es que la sal Es un ingrediente muy importante Y ya tenemos desbloqueado Toda la rama De cocina De hecho ya podemos Empezar a preparar Alimentos Por ejemplo Este de aquí Más Procesados Más elaborados Aunque de todas maneras Si no tenemos Este Granjas No nos va a servir Nada Estas máquinas Supuestamente Generan calor Supuestamente Yo creo que vamos a ir Separando de todas maneras Esto De la siguiente forma Para que el calor Se mantenga aquí Dentro de este espacio Aquí abajo Igual Lo mismo De esta forma Bien Bueno eso ha sido todo por hoy Espero que hayan disfrutado Mucho el video Este Manténganse en contacto Para saber Que sigue en próximos episodios Y sobre todo pues Ya sobrevivir No creo que sea tanto Un problema Ahorita Bueno Tal vez Pero pues el rato principal Es Viajar al espacio Vamos a ver que sucede Bye bye No creo que sea tanto 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 No creo que sea tanto